¿Funciona? Bueno, como le decía, yo soy egresado de la carrera de licenciatura. Participo, soy un miembro activo de la comunidad de software libre de Misiones. Hacemos charlas con talleres, capacitaciones, difundimos software libre básicamente. Esta charla se enmarca dentro de ese tipo de charla que damos también. Bien, llevo cuatro años de experiencia manejando entornos en Eulinux, todo lo que sea sistemas operativos, NED y Anobuntu, por ejemplo. Tres años como desarrollador activo, construyendo aplicaciones y en particular dos años de experiencia con Symfony. Nosotros conformamos una empresa de trabajo que se llama Alisa, cooperativa de trabajo Alisa Limitada, formada por algunos alumnos de la carrera, otros alumnos, otras personas fuera de la carrera. Tenemos un año y medio de vida y tenemos dos clientes activos que estamos haciendo un desarrollo. Estos dos clientes estamos llevando la tecnología justamente con Symfony, que es un framework para el desarrollo de aplicaciones web. Bueno, esta es la agenda de lo que más o menos les voy a comentar. Esta charla va a ser un poquitito más bien descriptiva en cuanto al framework, a por qué lo usaríamos, después a la funcionalidad de Symfony y les pasaría a mostrar un ejemplo práctico de cómo hacemos desarrollo de varias aplicaciones con Symfony. Por cuestiones de tiempo no voy a poder profundizar en determinadas características que lo hacen un framework muy potente, pero es como para que ustedes vean un primer batallazo y se animen a probar Symfony. La agenda, después de la dirección de Symfony, va a tratar un poquitito de lo que es el comando, que vamos a ver cómo ejecutamos en una consola para hacer un poquitito más ameno, digamos, el uso del framework. Vamos a ver cómo Symfony maneja los errores y nos permite hacer recuperación de aplicaciones. Después, una guía rápida para el desarrollo de las aplicaciones, o sea, lo que nos brinda Symfony, la demostración y después un poco de documentación. Primero que nada, justificar un poquitito por qué utilizar un framework cuando encaramos un desarrollo. Principalmente porque acelera el desarrollo de estas aplicaciones o nos facilita la construcción de estas aplicaciones. Automatiza el uso de patrones comúnmente disponibles o que nos enseñan a implementarlo siempre dentro de la universidad, pero muchas veces que se hace complicado de llevarlo a la práctica. Entonces Symfony o la mayoría de los frameworks incorporan a estos patrones o te permiten trabajar con determinados patrones. Por ejemplo, MDC, Active Record, etc. Un framework abre una estructura estándar al código, esto quiere decir que nos obliga a trabajar de una determinada manera, estructura todo lo que sería nuestra aplicación. Esto más o menos nos da una independencia de la tendencia del desarrollador a inventar su propia forma de construir aplicaciones. Entonces nosotros podemos tener un equipo de trabajo grande con bien desarrolladores, 20 desarrolladores y todos van a estar trabajando y colaborando entre sí y van a entender o van a trabajar en un marco común. Esta estructura de código más la forma que trabaja, por ejemplo Symfony, nos facilita muchísimo el desarrollo de grandes aplicaciones. Un framework fomenta el código seguro y mantenible. ¿Qué quiere decir esto? El framework ya implementa, muchas veces algunos frameworks implementan tecnologías que nos permiten protegernos de SQL Injection, Cross-Sign Scripting, etc. Integralización de herramientas. En el caso de Symfony tenemos todo el sistema de pruebas unitarias, funcionales, ya integrado dentro del framework. Podemos, sin más que una línea de comando, empezar a utilizar, a probar o hacer pruebas unitarias y o funcionales. Codificándolo, ¿verdad, joven? Básicamente no hay necesidad de inventar la rueda. Este es un principio que se basó Symfony, que desde 1998 fue incorporando, tomando proyectos o pensos que había en la comunidad, integrándolos y generando una herramienta útil y práctica para el desarrollador. Y un motivo más que circunstancial, que nos hace la vida más fácil a nosotros los desarrolladores. Nos ayudó muchísimo en construir las aplicaciones y mantenerlos desde el día de hoy. Symfony, como framework para PHP, está construido para las versiones PHP 5 o posteriores. Creo que la última versión, la Symfony 1.4, funciona con PHP 5.2 o posterior, que ya es un estándar, digamos, de esa versión. Y las nuevas versiones Symfony van a trabajar únicamente, por ejemplo, con PHP 5.3. No hay soporte para PHP 4. Eso es lo que quería explicarles. Symfony es independiente de la plataforma, quiere decir que no, no. Yo puedo estar programando acá bajo un Linux, pero eso no implica que usemos Symfony únicamente en Linux. Podemos hacerlo bajo Windows, podemos hacerlo bajo Mac, que hay muchos desarrolladores que trabajan en esta forma. Quiere decir que Symfony nada más ninguna implementación en PHP, no depende de la plataforma. Y todas las librerías que integran, trabajan con PHP. Symfony fue desarrollada en una empresa, y es desarrollada por una empresa denominada Censio, una empresa francesa, que su principal desarrollador y dueño es Fabio Potensier, que es un reconocido desarrollador en el medio, que a partir del 2005 ellos lideraron este desarrollo que hicieron, y lo hicieron disponible a la comunidad. Entonces está liderado con una licencia del tipo MIT, es OpenSource, quiere decir que también es software libre, que la licencia del framework nos permite relicenciar el mismo framework, nos permite generar aplicaciones con Symfony y cambiarle la licencia, derivarlo bajo la licencia MIT si queremos, bajo GPL, cerrarlo, venderlo, hacer lo que quieras. No nos limita en este sentido. Es totalmente flexible. Algunas de las características de Symfony con las que viene ya por defecto, integrado en el framework, son varias, no les voy a explicar en detalles, pero Symfony está construido basado en el patrón MDC, el patrón modelo vista controlador. Entonces, todo el desarrollo de la estructura de directorios, como vamos a ver más adelante, trabaja, o está enfocado a usar patrón modelo vista controlador, y tiene una estructura de directorios que quizás es difícil de comprender cuando un desarrollador se inicia con Symfony, pero a la larga ve que la productividad y la ventaja de utilizarlo es muy amplia. Symfony es altamente configurable, tiene archivos de configuración para casi cualquier funcionalidad que podamos incorporar, que podamos modificar, y está basado en lo que se conoce como YAM o IML, la jerga común, que no es más que nada archivos de texto, no archivos de XML, sin las etiquetas difíciles de XML, sin el abrir y cerrar de etiquetas, sino simplemente se basa en texto con una identación para definir atributos y propiedades. Es legible por nosotros, podemos configurarlo simplemente. Ahora vamos a ver cómo se definen los esquemas en este lenguaje. O sea, no es un lenguaje, es simplemente texto. Nada más. Symfony tiene, o nos permite generar el modelo de clases automáticamente mediante la definición de un esquema, ¿no es cierto? Tenemos generadores de código o de ADM, módulos de alta, baja, modificaciones. Siempre que tenemos un gran proyecto o grandes proyectos, o pequeños si queremos también, podemos muchas veces perder tiempo implementando módulos de alta, baja, modificación para cosas que son modificadores, clasificadores, que por ejemplo tienen mucha importancia. Entonces Symfony, por defecto, ya viene con una funcionalidad para generar módulos de ADM para determinada clase, sea lo que nosotros queramos. Facilitándonos muchísimo la tarea. Esto es un material que les voy a mostrar después en un paso a paso. Implementa un... un varios URM o capas de extracción de la base de datos para trabajar con modelos de objetos y centrarnos, centrar nuestra atención en los objetos, ¿no es cierto?, en diagramas de clase sin preocuparnos cómo se hace el mapeo con tablas en el sistema relacional. Después vamos a ver también cómo lo generan en forma automática, ¿no? Sí, ¿cómo lo tienes? Comence. Se trata del desarrollo dirigido por pruebas, que esto es una tendencia en alza, ¿no es cierto?, cada día está más fuerte el tema del desarrollo ágil, el desarrollo basado en pruebas, que significa primero con flujo de la preunitaria, después codifico el código que pasa a su preunitaria. Entonces el flujo de actividades en el workflow de Symfony trabaja y muy de lleno, muy conjunto con las pruebas unitares. Justamente para esto integran librerías de pruebas unitares funcionadas. Symfony viene ya implementada con seguridad que nos protege, por ejemplo, de todo lo que es SQL Injection, Cross-Side Descrating, que hace el escapado de caracteres dentro de la HTML y todo este problema que por muchas veces no tener conocimiento o no tener perdón tiempo con eso no lo llegamos a implementar. Entonces, realmente nos logra, nos facilita construir una aplicación de calidad y segura sin más que nada utilizarla directamente. Todas las tareas de administración de un proyecto cuando utilizamos Symfony lo podemos hacer por medio de un comando en la consola. Por ahí el hecho de que utilicen una consola es algo que sea una barrera para usuarios de Windows que no suelen estar acostumbrados a manejar una terminal pero es realmente sencillo no hay que tener un solo comando que tiene un sistema de ayuda que nos identifique, nos dice qué hace cada comando, podemos ver cómo trabaja, es muy práctico, muy llevadero además. Y si todas las actividades de Symfony se hacen llamando a este comando. Soportas un sistema de internacionalización y localización esto quiere decir que tenemos toda la estructura para traducir nuestra aplicación automáticamente no automáticamente pero podemos implementar todos los archivos normales de construcción en inglés y generar un archivo de XML que tenga la traducción y quizá nuestro sistema sería multinecuario sin más que escribir nada más en estos archivos. No tenemos que hacer nosotros humanos la implementación. tiene un sistema de caché o un sistema de routing características avanzadas. Vamos a un poquito el patrón de MDC en Symfony o cómo lo implementa Symfony. A la izquierda está la imagen de un flujo de petición y respuesta. Esta imagen muestra cómo un cliente o un navegador o un browser hace una petición de una página web por ejemplo implementada en Symfony y nos muestra cómo la primera zona marcada de un gris esta sería acá arriba es la parte del modelo controlador del patrón. Luego la parte de la cámara de acceso a base de datos y la cámara de lógica de negocios sería todo lo que es un modelo y por último tenemos la parte de la lista que es toda la plantilla. El funcionamiento es bastante sencillo la petición que viene el navegador pasa siempre por un controlador frontal. Tenemos una acción a la cual responde la petición que quiere decir que ahí está la lógica de negocio que llama o hace el acerto por ejemplo para recuperar algún dato o algún objeto hacer cálculos sobre el acerto y por último toda esta información retorna hacia la lista que es lo que dice el patrón vista que esto está representado por todo el sistema de plantillas de Symfony y en particular el layout donde se dibuja o sea se muestra todo el HTML espero que entiendan claramente cómo esto se refleja sobre la estructura de archivos de Symfony pero más que nada la parte de los controladores serían todos los directorios de los mapes que vengan de arriba ¿no es cierto? donde nosotros podemos construir distintas aplicaciones y dentro de las aplicaciones modelos esto nos pasa a ser todo lo que es la parte del controlador dentro de Symfony luego hay carpetas de caché de config data y lo más importante es donde están nuestros modelos de clases nuestra estructura nuestros archivos de clases de PHP que son generados en el centro esto representa todo lo que es la parte del modelo del patrón por último tenemos el directorio tenemos vamos a decir load, plugins donde podemos crear extensiones Hans, framework todas las cartas controlas vitales funcionales están dentro del directorio del test y los controladores frontal lo que es la lógica de controlador contral está dentro del web con el contenido estático imágenes CSS JavaScript es esto que les decía anteriormente cuando Symfony nos obliga a seguir una estructura de director de controladores impone que nosotros trabajemos de esta forma y lo que nos hace es más que nada inutilizar un puntito por ahí del desarrollador y así puedo trabajar con cinco personas a la vez y estas personas van a saber cómo manejar el código van a generar código inteligible entre sí comentar un poco el comando Symfony que es el que usa en la consola tanto el command de Windows o una terminal en GenoLinux o el Mac nos permite administrar proyectos en los que estamos trabajando o sea generación del modelo estructura la base de datos limpieza caché generación de molde de mantenimiento de mantenimiento e inclusive una una buena característica de este framework es que podemos implementar tareas dentro de de lo que es Symfony y es gustar también de la consola o sea nuestras propias funcionalidades implementar la línea de comandos y utilizarla para tareas fachos por ejemplo esto es muy útil como decía el impacto fundamental del word de Symfony unifica las formas de realizar actividades dentro de Symfony automatiza las tareas repetitivas cada vez que tenemos que generar un módulo lanzamos nada más en el línea de comandos flexibilidad para agregar más tareas y quizás una contra que tiene que nos genera una dependencia de la línea de comandos o sea estoy programando un PHP y tengo una regulación periódica limpiando la caché generando módulos generando clases y etc ahora la última versión la última versión es de NetBeans que tiene una integración con Symfony que nos permite desde el propio IDE desde el propio entorno generar el modelo de estructura de clases de ingles de caché entonces por ahí para que se hable a suda ligar a la monzola podrían después de poner a punto todo el IDE con la versión del framework utilizarlo en el IDE pero a gusto ahora vamos a ver un poquito el tema de cómo maneja los errores y nos permite realizar operación Symfony ¿Quién programas PHP? tenemos los que programan PHP saben que es muy difícil hacer un seguimiento de error o de curación en PHP o ver cuando tenemos un error en la realidad no asignada o no definida o cuando hay una excepción o sea no tenemos una captura de toda esta información bueno Symfony mantuvo el entorno muy prolijo muy bien ladrado del manejo de errores y excepciones y del seguimiento de las mismas acá tenemos por ejemplo un error en caso típico de que está mal definida la base de datos en el archivo de continuación nos dice un error definido nos tira la clase la excepción ¿no es cierto? dice Rote Connection Exception nos dice el portal no existe la base de la computadora y nos muestra donde se llamó donde sucedió la llamada que lanzó de error y nos muestra todo ese movimiento de las llamadas previas para que llegara hasta el semínio entonces nosotros podemos detectar el archivo particular donde está el error podemos utilizar los parámetros etc. además para mejorar y lo que viene ahí arriba es una partecita que se conoce como una barra de depuración integrada esta barra de depuración ahora lo vamos a ver cuando utiliza el framework nos permite hacer un seguimiento o ver la información relacionada con la petición y la respuesta que realiza la navegadora Simpony junto con todos los archivos de seguimiento archivos de error el tiempo que nos consume en general la página el tiempo de medición de acceso a la base de datos qué consultas hicieron toda esta información está concentrada por ejemplo o no es accesible de una forma muy sencilla y muy transparente desde el navegador además Simpony hace todo un seguimiento en el registro de archivos de datos ¿no es cierto? podemos verlo por ejemplo esta línea acá la estructura que nos indica la fecha de la obra Simpony de error y nos tira el nombre de la clase la excepción y nos tira el mismo error y nos tira la otra entonces nosotros podemos tener un sistema de producción puede ir funcionando tirar errores o podemos nosotros inclusive registrar el documento ahí y después podemos hacer una duración o un seguimiento de todo esto o sea esto facilita mucho la tarea del desarrollador estos son una serie de dispositivos que les voy a mostrar un poquito para después ir al ejemplo práctico ¿no? de cómo poner a punto el premio para encargar un desarrollo de varias aplicaciones como no nos da el tiempo nos voy a poder trabajar o profundizar en características avanzadas de Simpony como el manejo de formularios los guiadores todo lo que es la parte no automatizada de Simpony y que nos permite concentrar una lógica de negocio inicialmente les voy a mostrar cómo generar un proyecto y una aplicación dentro de Simpony en Simpony podemos tener para nuestro proyecto varias aplicaciones y dentro de cada aplicación podemos tener muchos módulos entonces podemos concentrar distintos componentes de un proyecto grande dividiendo aplicaciones etc yo les hablaba de que Simpony es muy configurable por archivos o configurable con archivos de IML que es simple texto este archivo que lesiona la base de datos muestra de una forma muy sencilla como nosotros ya tienen estructuras tan refinidas pero nosotros simplemente vemos a esta línea a esta toda la línea en conexión a la base de datos que nos indica el DAGNR TGSQL que estamos conectando a una base de datos de los podres el host la base de datos la vamos a conectar y usar la contraseña ven que el texto simple es lo único que le da orden a esto es la identación o sea la separación para que estén hidrados dentro de los parámetros etc además Simpony como siempre nos provee una fungibilidad desde la línea de consola para configurar también la base de datos si no queremos editar esos archivos todos los Simpony tiene una configuración por respecto si nosotros queremos podemos personalizarlo extenderlo podemos tocar estos archivos como inclusive después podemos tocar el código KHT que genera porque toda esta configuración después pasa Simpony lo optimiza genera el HP y guarda el directorio de caché que esto es la funcionalidad de uno de los directores mostrado anteriormente cuando definimos el esquema de datos o los modelos de clases o el modelo de clases digamos nosotros tenemos un archivo de configuración dentro de config, no se de nada acá digamos pero está dentro de config, dotline, exchange, y rl es un archivo simple donde nosotros definimos las clases lo ven por ejemplo la clase autor le estoy indicando que tiene como columnas nombre indico el pito es un stream le puedo decir que es un valor más nulo puede tener un valor perfecto puedo definir una clave primaria puedo definir si es algo incrementado opciones de configuración además defino una clase por ejemplo artículo defino las columnas de artículo título descripción acá si estoy vamos a decir incorporando una característica relacional estoy poniendo cómo se va a llamar el campo que va a tener una relación al autor en un modelito simple nada más que un autor puede publicar muchos artículos pero un artículo puede ser solo un autor después a un nivel más afuera de las columnas del artículo estamos definiendo relaciones estamos diciendo con qué clase se va a relacionar nuestra clase artículo por ejemplo la clase artículo va a estar relacionada con el autor y podemos definir cómo se comporta esta relación si nosotros no le damos nada después de la definición lo que va a hacer es tratar de decir un poquito cómo se comporta y generar automáticamente nosotros podemos profundizar más y decirle que bueno en el campo local dentro del artículo va a ser autor ID el campo pluráneo con el que se va a relacionar va a ser el ID del autor y por ejemplo el nombre de la reacción dentro del objeto autor se va a llamar artículos para acceder a sus artículos a la colección de artículos esto es normalista automáticamente simple hoy también siempre nos provee la posibilidad de desde una base de datos existente una estructura de datos existente importar la estructura que tiene esta base y generar un diagrama o sea un modelo de clases que represente lo que ya tenemos actualmente por ejemplo cuando fuimos generando una aplicación nosotros vamos a definir este esquema opcionalmente y esto es una característica de Symfony muy buena que también está es muy utilizada para el desarrollo de Digital Warpler que es generar datos de prueba para poder trabajar con la aplicación que es lo que pasó bastante que está programando está cambiando el modelo tenía datos navegados tiene que modificar la cara pierde datos tiene que vaciar y ver acá entonces nosotros podemos definir en Activity un volumen o un juego de datos de prueba que podemos tener siempre entonces cada vez que regeneramos la base de datos Symfony nos da la posibilidad de cargar este juego de datos a la base de datos y ya automáticamente tenerlo cargado por ejemplo todos los que son los modificadores que siempre están en la aplicación podemos tenerlo definido aquí borramos la base de datos volvimos a crear y la carga automáticamente una vez que definimos el esquema y la configuración a la base de datos teniendo creada una aplicación vamos a generar todo el diagrama de clases o las clases en PHP de Symfony ¿no? con este comando que es Symfony.org build y con opciones all y android lo que hacemos es generar todas las clases en PHP los archivos de clases PHP que representan las clases que definimos anteriormente convierte este archivo de definición a sentencia que se vuelve para crear las tablas necesarias para estas clases ejecuta todas estas sentencias que se cubre dentro de la base de datos crea una base de datos y crea todas las tablas y además la última opción and load lo que hace es decirle quiero cargar todos los datos que han obtenido ahora vamos a pasar a una demostración si esto lo que hace es lo que hace es que se va a pasar lo que hace es lo que hace es que se va a pasar